Gracias, señor presidente del Senado, gracias senadores y senadoras, gracias a los demás miembros del Senado que nos acompañan. Yo tengo por ahí un pequeño video que quisiera que me hicieran a favor de pasármelo. Presidente, estamos en una necesidad, estamos en un estado agónico. Donde la ganadería es la economía esencial aquí en esta provincia, en este pueblo. No nos dejen, presidente, como en el pasado, como en maní y el tabaco, que por no tener un mercado claro y sostenible, eso se acabó. Nosotros hoy en día atravesamos, como le dije, por una gran crisis, producto de las importaciones de la leche, producto de esa importación masiva, descontrolada, no solo de leche, sino producto lácteo, derivado lácteo y bebida láctea, que pasan por las aduanas sin pagar ningún arancel, es decir, sin pagar impuestos, y se venden aquí en nuestro país como si fueran leche. Y es preocupante que el INAVI use leche en polvo, si aquí en el país no se usa leche en polvo. Nosotros, por tal razón, demandamos del Estado que se aplique la ley 180.01, la ley del etiquetado y el decreto 168-19, que regularizan todas esas situaciones. Necesitamos que el Presidente nos dé la mano, apoyando el campo en pozos tubulares, equipo para hacer pozos tubulares y en impresa. Bien, ustedes estuvieron viendo ahí la situación por la cual nosotros estamos atravesando en la capital de la leche, Santiago Rodríguez. En el 2001, el Presidente de la República, en ese momento Hipólito Mejía, siendo el Presidente de la República, se manda y se habla con los senadores para que se hiciera un proyecto de ley para favorecer a los lecheros y a los productores de ganado. Sin embargo, esa ley, que es la 180-01, hoy viola a todos, todos, porque todos los ministros, los que han tenido la oportunidad de acabar con la producción, acabar con el campo, lo han hecho. Esa ley se refiere a la industria lechera. La ley es 180-01. Pero en el año 19, el ex-presidente, Danilo Medina, preocupado por lo que estaba pasando, que tampoco lo controló, da un decreto, el 168-19, donde prohíbe todo ese tipo de importación para que se le comprara a los productores de leche, para que así no quebraran los lecheros. Sin embargo, tanto en el gobierno de Danilo, como ahora, ha seguido todo igual. Han seguido comprando la leche. Los que están alimentando a los niños siguen dando leche de polvo, habiendo leche natural, pudiéndosela comprar más barata a los productores de leche. Pero, ustedes sabrán que las importaciones dejan dinero, trae esa leche en polvo, que en nada alimenta a los niños, es mejor. Nosotros nos proponemos hacer una investigación de esta situación para traer más datos aquí al Senado. Porque no es posible que en este momento aquí no estemos dando la tarea. Si tenemos un país quebrado, si tenemos unos productores quebrados, si ellos dicen, claro, que no quieren que les pase como al maní y al tabaco, ¿por qué queremos quebrarlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? Esa provincia es tan desfitriptaria en la leche que hay que gastar para hacer un pozo para darle agua a la vaca más de 700 mil pesos cada ganadero. Y no tienen un camión perforador de pozo. porque cuando agricultura le presta humo hacen dos pozos inmediatamente salen a la capital. Yo le pido al presidente de la República anotar bien esta ley la 180-01 y darle seguimiento a este decreto 168-19 para que vea qué dice el decreto y para que vea qué dice la ley para ver si es posible que ellos lo que están haciendo con los productores de leche con los productores de ganado es posible. Yo quisiera aprovechar y no dejar de aprovechar el momento de llamar al país de nuevo que por favor aceleren la vacunación que se vacunen. Ya nosotros en un arqueo que estamos haciendo no es como se dice por ahí hay aproximadamente de un 78% de la población vacunada. En las terminales de autobuses nosotros estamos haciendo un levantamiento y pidiéndole tarjeta de vacunación a la persona y ya hay más de un 78% vacunado. pedirle un esfuerzo a las autoridades a los senadores a todos los ministros pueblo por pueblo que nos integremos todos que nos integremos todos para que aquí se pueda haber una vacunación total a ver si este país puede salir de este gran problema de esta situación que tenemos y no quiero dejar de hablar de algo que Bauta hablaba de los fondos de pensiones los fondos de pensiones no es solamente la persona que ha muerto nosotros hemos dicho que queremos que hayan propuestas claras de que se va a hacer con los fondos de pensiones que se va a hacer con los fondos de pensiones sabemos que este país no puede pagar 173 mil millones pero si debemos decir que vamos a hacer donde están esos cuartos y que vamos a hacer con ellos porque es posible que aquí no se le esté hablando la realidad lo cierto a los trabajadores muchísimas gracias gracias senador gracias